Hola, te habla Rubén Sedeño, en esta ocasión dirigiéndome a todos los poblanos, los que viven en Puebla, en México, porque vamos a tener una charla en el Hotel Fiesta Inn, el día 13 de abril, donde les vamos a conversar a todos sobre la esencia de la metafísica. Y aunque parezca muy simple, y va a ser simple, pero su contenido tiene tanta información, tantas cosas tan maravillosas, que la verdad es para que todos asistan. Vamos a estar allí a las 7 de la noche. Este Fiesta Inn es el Triángulo de las Ánimas. Acuérdense todo, Puebla, Hotel Fiesta Inn, Triángulo de las Ánimas, el día 13 a las 7 de la noche. Allí los espero a todos. Un beso.